Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, señaló que el Ejecutivo regional tramita la creación de un mecanismo de apoyo financiero reembolsable al sector agroalimentario que movilizará 200 millones de euros durante la clausura de la Jornada de la Ley de Cadena Alimentaria a su impacto en Castilla y León, organizada por Vitartis y Castilla y León Económica, con el patrocinio de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León, y a la que asistieron casi 300 personas en el Museo de la Ciencia de Valladolid. En este sentido, Clemente avanzó que este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León publica unas ayudas con una dotación de 50 millones de euros a la inversión productiva de las industrias agroalimentarias. Vamos a permitir que haya ayudas en torno a un volumen total de 260 millones de euros en los próximos años para la industria agroalimentaria. Y seguiremos manteniendo también las líneas de ayuda directa, las líneas de fondo perdido, minoradas, porque los fondos europeos han decrecido en este apartado. Y la convocatoria la vamos a sacar en breve, de manera inminente. Precisamente llevaremos mañana a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el trámite financiero que es necesario realizar para poder sacar al Boletín Oficial de Castilla y León y estará dotada con 50 millones de euros y va directamente encaminada a apoyar a las empresas que creen empleo. En la apertura de la jornada, Félix Moracho, presidente de Vitartis, reivindicó el papel de la agrupación como interlocutor válido ante las administraciones y organizaciones profesionales agrarias y subrayó la importancia vital que juega la innovación en esta industria. Para las industrias es muy importante abordar los temas de innovación. Lo que pasa es que la innovación no es algo que se aborde de manera sencilla. Son procesos complejos, se mezclan lo que pueden ser las necesidades de la propia empresa, de la propia industria, con lo que pueden ser también las ayudas públicas de todo tipo que existen, que muchas veces, aparentemente, están muy lejos de lo que necesitan en lo concreto y en inmediato las empresas. Ramos Sobremonte, director general de Caja Viva, hizo hincapié, entre otras cuestiones, en la financiación de las empresas agroalimentarias castellanas y leonesas y aseguró que el 75% de las empresas que demandan financiación son micropymes. El sector agroalimentario agroindustrial en Castilla y León es un sector hiperdinámico, es un sector que a pesar de llevar siete años en crisis está creciendo, tiene un dinamismo de exportaciones muy importante y realmente la situación ahora, después de la reestructuración del sector financiero, hace que haya un claro flujo de fondos para el sector agroindustrial. En la jornada intervinieron también Odulio Barba, presidente de la Unión Regional de Caja Rurales de Castilla y León y de Caja Rural de Zamora, Daniel Parejo, socio de Garrigues, quien ofreció la conferencia Adaptación a la Ley de la Cadena Alimentaria, y Jordi Cuatrecases, director de desarrollo de AECOC, para analizar los servicios de internacionalización. Por parte de la Administración Autonómica tomaron la palabra María Jesús Pascual, viceconsejera de Desarrollo Rural, y Jorge Morro, director general de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería, quienes hablaron sobre las ayudas y líneas de financiación concedidas por la Junta al sector.